Buenas tardes a todas y a todos. Le damos la más cordial bienvenida a las salas de trabajo. Nos complace presentar el día de hoy al ingeniero Luis Alberto Sierra Ventacourt, quien nos impartirá la cátedra de software administrativo. El maestro es ingeniero en electrónica y comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con un diplomado en desarrollo de estrategias digitales de aprendizaje. También un diplomado en gestión de ambientes virtuales de aprendizaje y un diplomado de técnico en integridad web. Es coordinador de operaciones de TI y tutor virtual en la Universidad CNCI desde hace siete años. A los asistentes les pedimos prudencia con la opción levantar la mano. Se les recomienda anotar su pregunta con anticipación en algún espacio accesible para el momento que se abra el chat, lo copien y peguen en este apartado. Al finalizar, se compartirá una encuesta de satisfacción, la cual será necesaria llenar para ser acreedor a la constancia de asistencia. Les doy la palabra al ingeniero Luis Sierra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la presentación y gracias a la universidad, a la administración de tutores por esta invitación. Es la segunda vez que tengo el gusto de estar aquí con ustedes. Como bien lo mencionaban por ahí, soy ingeniero en electrónica y comunicaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estoy como tutor virtual desde hace siete años. Esta es la segunda ocasión que estoy en las salas de trabajo. En mi trabajo, en lo que hago, estoy como coordinador en el área de operaciones y tiene mucho que ver también con el área de los sistemas de administración empresarial, que es lo que estamos a punto de ver. Entonces, comenzamos. Software. El sistema de administración empresarial, las herramientas del SAE, el SAE en las decisiones, así como las ventajas y las desventajas del SAE y las herramientas o las que necesitamos para preparar un equipo para poder utilizar un SAE. Son los temas que básicamente vamos a estar viendo a lo largo de estos minutos. Software administrativo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es analizar las características del software que usamos en el sector empresarial para identificar los beneficios que aporta como la agilización y automatización de los procesos. Aquí debería de verse un video. Denme un segundo para poderlo poner porque no está en la diapositiva. Voy a compartir mi pantalla. Estoy preocupada. Acabo de terminar las cuentas y hay un problema con el inventario y el registro de ventas. ¿Y quién está encargado de esa área del restaurante? Ese es el problema, en teoría yo. Pero como han aumentado los clientes, creo que yo no le estoy dando la atención necesaria. ¿Crees que valga la pena invertir en un software de administración empresarial? Suena bien, pero tendríamos que discutirlo antes de decidir. ¿Lo platicamos durante la comida? Bueno, lamentablemente el video no entiendo por qué no se logró ver. Habrá dos personas, dos personas que están en un restaurante de dos cocineros. Uno le comenta al otro que dice que debido a la carga de trabajo no ha podido tener al tanto el área de los inventarios. ¿Qué pasa? Que tiene una mayor carga de trabajo y entonces él es el encargado de hacer el inventario, pero también es el encargado de la cocina. Ustedes van a decir, pero ¿qué es lo que tiene que ver con todo esto? ¿Verdad? Entonces, hay porque tenemos una pregunta que dice ¿de qué depende el éxito de una empresa? El éxito de una empresa depende de los procesos de planeación, organización, dirección y control que se utilice para ofrecer sus servicios o productos para sus clientes. ¿Qué pasa? No es lo mismo que en un restaurante que tengas 10 clientes a un restaurante que tengas alrededor de 100 o 200 clientes por una semana. Entonces, ¿qué tiene que ver el software empresarial en este caso en particular? ¿Qué pasa? El software empresarial nos sirve básicamente para gestionar qué es lo que tenemos en el restaurante. En este caso están hablando del inventario. Los insumos, ¿cuál es la cantidad de productos que ellos utilizan o que ellos compran en la semana para poder surtir, para poder darle un servicio, un producto, el servicio que ofrecen en el restaurante? Entonces, ellos se preguntan qué si realmente podría ser eficaz tener el software, ¿verdad? Entonces, le dice que lo van a platicar durante la comida, ¿no? El sistema administrativo empresarial SAI es un software para el ámbito empresarial que permite automatizar los procesos de control, reducir los tiempos para el desarrollo de actividades, así como actualizar constantemente los recursos humanos y tecnológicos de una empresa. La finalidad de este programa, del SAI, este programa es facilitar los procesos de supervisión integral. Nos habla de una cosa muy, muy puntual, los recursos humanos. En el ejemplo del que les platicaba del restaurante, es una sola persona que está en la cocina, pero esta persona también es la encargada del inventario. Entonces, ¿qué hace el SAI? El SAI nos ayuda a gestionar y nos habla secuente de recursos humanos y tecnológicos. ¿Qué hace? Una persona que está en la área de cocina y que también se dedica o también organiza el inventario, nos reduce a una sola persona dos actividades. Entonces, entra en la parte tecnológica que es el SAI, si estamos hablando especialmente nada más de ellos ahorita en este caso, ¿qué hace? Le va a ayudar a gestionar, le va a ayudar a hacer el trabajo más sencillo. Entonces, por eso en el ejemplo nos dice que constantemente recursos humanos y tecnológicos de una empresa. ¿Con qué? Con la finalidad de procesar o de facilitar los procesos que tienen a cabo, no en este caso en el restaurante. En las herramientas del SAI. El SAI cubre las siguientes áreas administrativas de la empresa que lo utiliza. La administración de clientes, las cuentas pendientes, así como el seguimiento comercial, proveedores, compras, inventarios, que es lo que estábamos viendo en el ejemplo, la facturación, consultas, estadísticas, reportes internos, así como procesos multimoneda. ¿Qué hacemos? El área comercial, específicamente en el ejemplo del restaurante, ¿no? ¿Sí? Basada en inventarios, que fue un ejemplo tal cual como dice ahorita de las herramientas del SAI. El ejemplo decía que no sabía porque últimamente tenían muchos clientes, entonces el inventario básicamente estaba desactualizado. ¿Sí? Entonces, este restaurante no puede funcionar, no puede llevar su operación porque no saben qué es lo que tienen y qué es lo que necesitan para poder seguir dando un trabajo, por poder estar dando el servicio específicamente, ¿no? Entonces, si traemos el SAI, vamos a tener una base de datos, ¿sí? Donde vamos a tener la información que necesitamos, vamos a saber cuánto gastamos de lunes a viernes, entonces vamos a tener un inventario en el SAI. ¿Qué nos va a decir? ¿Sabes qué? Tenemos tantas cajas de tomate, no sé, lo que utilicen, por así decírtelo, ¿no? El insumo que tiene. Entonces, imagínate, si tienes todo tu compra, todo lo que vas a utilizar, lo tienes ahí a la mano o los tienes en una bodega, por así decírtelo. No tienes que ir a la bodega para ver qué es lo que tienes. ¿Por qué? Porque por medio del SAI, haces una pequeña consulta, ¿sí? Te das una herramienta básica, te dice, ¿sabes qué? Tenemos tantas cajas de esto, o que estamos a miércoles, mitad de semana, tenemos 20 cajas, y ahora nada más tenemos 5, tenemos solamente 10. Entonces, se hace una estadística de todo lo que se ha gastado durante estos días, durante este tiempo, entonces te dice, ah, bueno, ¿sabes qué? Para la siguiente semana necesito ir a comprar todavía más. ¿Por qué? Porque estamos teniendo mucho más clientes, como decía el ejemplo, ¿no? Hace un reporte interno. ¿Qué hace el reporte interno? Nos da un reporte de salida, que es lo que les platicaba recientemente, ¿no? Sabemos que estamos ocupando en lugar de 5 cajas, 10 cajas en 3 días. ¿Por qué? Porque son vacaciones, porque hay mucha gente que viene de fuera, porque el restaurante está teniendo un poquito más de éxito. Entonces, te hace un reporte, ¿no? Te lo dice, pero ese reporte te lo da la herramienta. Si te ayuda el SAI a que tú tengas esa herramienta en la mano, básicamente, y que puedas tener la salida fácil, ¿sí? Por así decirlo, ¿no? No es lo mismo que tengas en una bodega amontonada las cosas y que no sepa realmente qué es lo que tienes, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el SAI. ¿Y qué hace con el personal humano? Entonces, en lugar de tener una persona que está ocupada contando cada caja y que aparte va a la cocina, entonces, el SAI, nada más por medio de una consulta, te da todos esos resultados, ¿sí? Habla un poquito aquí de incluso procesos multimoneda. A veces nos toca que en las empresas o, bueno, al menos acá en Monterrey que estamos muy pegados a la frontera, ¿qué pasa? Ya tenemos muchas empresas extranjeras. O vamos y compramos con otros países como China, por ejemplo, ¿no? Porque son materias primas más económicas. Entonces, nos puede dar la finalidad, nos puede dar la oportunidad de ver el proceso multimoneda. ¿Qué hace? Que en México nos cuesta tanto y en China nos cuesta tanto otro, ¿no? Entonces, te hace la conversión y si vas a ver, es que estás gastando esto, lo compras en China y te sale más barato, ¿sí? Entonces, esa es la parte que habla del proceso multimoneda. Aquí nos habla también de los proveedores y las compras, que es lo que les menciona ahorita en el proceso multimoneda, ya un poquito adelantado. Con eso hay un proveedor que está ahí en China, hay un proveedor que está en Estados Unidos, así hay que pagar en dólares. Bueno, no te preocupes, el SAE tiene la capacidad de hacer una conversión en la moneda que tú utilizas, porque estás en México, en este ejemplo, estás comprando aquí en el lugar con tus proveedores, haces todas las transacciones, tus órganos de compra, adquieres los productos, la mercancía, haces devoluciones, todo eso te lo va a dar el SAE. Es una herramienta integral que tú puedes poner en tu sistema. Tiene unas poquitas ventajas también, pero vamos a ver un poquito más adelante. Es un almacén digital de documentos, gastos directos, indirectos, de la mercancía, control de facturas e impuestos. ¿Qué hace el almacén digital de documentos? Como les comentaba un poquito atrás, hace una consulta. No tenemos que ir directamente a la bodega a realizar cuántas cajas tenemos de este producto. ¿Por qué? Porque tienes el SAE. Es ahí te da la facilidad de que tú hagas una pequeña consulta y obtengas esa información. Está pegada. Y básicamente puedes usarlo también desde un celular. Hay sistemas que son ya muy versátiles. Entonces, hace la consulta ahí y no tienes que irte y perder un tiempo más. ¿Por qué? Porque te lo está ahorrando el SAE. Te dice cuánto gastaste. ¿Sí? Un gasto directo, un gasto indirecto, en la mercancía, en los productos que tú vas utilizando a lo largo de nuestra semana. Como les decía, el primero de un reporte. También puedes ver las facturas y mismo puedes también validar la parte de los impuestos, ¿no? Es parte de lo mismo de las compras, de las entradas. Un poquito más de inventario. Dice manejo de productos y servicios. Control de lotes, pedimentos, control de actualización de hasta cinco listas de precios, números de serie, lectura, diseño, impresión de código de barras, proceso de inventario físico con ajuste automático, control de compra-venta de productos. ¿Qué pasa aquí? Con el proceso de inventario físico, un ajuste automático. Que tú vas a tener la cantidad físicamente en un lugar. ¿Sí? Pero vas a ir directamente a tu sistema y lo vas a actualizar. ¿Sí? Como les decía, es un inicio. No tienes que ir a la bodega a revisar qué es lo que tienes. Vas a poder sacar un reporte al inicio de la semana antes que empieces operaciones y ya tienes lo que buscas. Pero es, ah, bueno, ¿sabes qué? Nos falta. Porque de acuerdo a la estadística, la consulta que hice de la semana pasada, estamos vendiendo dos veces más y ocupamos surtir. ¿Sí? Pero eso te lo da un inventario. ¿Sí? Te hace un control, te hace una gestión de lo que tú puedas tener en ese momento, lo que vas a necesitar, lo que gastaste, lo que vas a necesitar. Como te dice aquí, facturación. ¿Qué hace? Cotizaciones, pedidos, remisiones, facturas y las devoluciones. Es una base de datos, por así decírselos. Modificación de pedidos y cotizaciones, manejo de fletes, retención automática de impuestos, búsqueda de clientes por criterios específicos, aplicación de políticas de descuento, recepción de pagos con tarjeta, impresión de RFC de los clientes, apartado de productos y cálculo de comisiones a vendedores. ¿Qué les parece? Bastante, ¿no? Es bastante lo que nos puede ayudar. Nos cotiza. Tenemos la opción de antes de ir a hacer un pedido o antes de hacer un gasto, hacer una cotización. ¿Sabes qué? Gastamos tanto esto. Bueno, aquí tenemos. ¿Sí? Pero lo tienes a la mano. No fuiste y compraste y no perdiste la nota, no sabes con qué pagaste, si pagaste con tarjeta o pagaste en efectivo. No. En el site te va a dar una solución a la mano. ¿Sí? Búsqueda de clientes, tus proveedores o tus clientes. Tienes una base de datos donde van a estar almacenados básicamente todos. ¿Qué pasaría si quisieran poner una promoción? Una promoción del Día del Padre, ¿no? Bueno, tenemos una base de datos de nuestros clientes. Bueno, vamos a mandarles un correo, ¿sí? Pero ¿dónde sacamos esos datos? Los sacamos el site, ¿sí? Hay una parte que nos dice aquí de recepción de pagos con tarjetas. Importante, ¿no? Ya en todos los negocios es sumamente elemental tenerlo dado de alta y usar tarjetas y no cargar con efectivo. También es una de las opciones más que nos da el site. El apartado de productos, cálculo de comisiones a vendedores. ¿Qué pasa con el apartado de productos? Después de que tenemos un inventario, después de que sabemos cuáles son los productos que tenemos, a lo mejor llega un cliente que dice, ¿sabes qué? Yo necesito que me des 20 de estos productos. ¿Sí? A lo mejor nos salimos un poquito de restaurante. Estamos hablando a lo mejor de una persona que vende productos electrónicos, ¿no? Bueno, vamos por medio del site, hacemos una consulta a nuestro inventario y sabemos cuántos productos tengo. Y desde aquí, desde el site, los podemos seleccionar. Tengo 20 productos, los voy a guardar porque va a venir este cliente por ellos. Ahora tenemos un vendedor, ¿sí? El vendedor que traje con nosotros no lo vamos a hacer todos nosotros, ¿no? Entonces, vende el vendedor y te dice, te voy a vender 100 productos de estos. El comisión se va a ganar tanto por vender, por el mercado de productos, no el comisionista, el vendedor. Entonces, te hace un cálculo el sistema. Consultas, estadísticas y reportes. Consultas de búsqueda automatizadas. Hablamos de filtros, de relaciones de cobros, pagos y saldos. Estadísticas de compra y venta por periodos, productos más solicitados, clientes, así como periodos de venta. También tenemos reportes, atención a los clientes, proveedores, empleados, productos y servicios por departamento, entre otros. Las búsquedas automatizadas. Hacemos un filtro. Podemos poner qué es lo que, cuál es el día que estamos vendiendo más, ¿sí? O cuál es el día que estamos pagando más. ¿Por qué pagando más? Porque hay un día en el que tenemos que ir a hacer las compras. Vamos a hacer, vamos a poner un filtro, ¿no? ¿Qué día se ha gastado más? ¿Cuántas salidas hay más? ¿Qué días, güey? Vamos a empezar. Te dice que los viernes es cuando tú tienes más ingresos, cuando tienes más ventas. Entonces, el software te va a dar esa, te tiene esa capacidad y te va a dar un resultado de salida de lo que tú le estás pidiendo. Te da una estadística. Una compra de venta por, por pedido. Puedes poner, ¿cuánto vendí de, del 5 de mayo al 5 de junio? Bueno, vendiste todo esto. Los días que más vendiste le pones un filtro. Son sábados y domingos, ¿verdad? Un reporte de atención a clientes, proveedores y empleados. Igual. Es un sistema, es una base de datos, ¿no? Nos ayuda a tener la información, nos ayuda a gestionar la información. La información, como dicen, es poder, ¿no? Entonces, tú vas a saber qué es lo que necesitas, qué es lo que los clientes necesitan, qué es lo que vas a necesitar, que es, yo creo que, algo todavía mejor, ¿no? Sabes que mañana pasado vas a necesitar tantos productos, pero nada más tienes la mitad. Entonces, ¿qué va a pasar si hay una persona que quererte los comprar y tú no los tienes? Bueno, el SAI, por medio de un reporte, de un proveedor o a lo mejor de un empleado, cuántos vendió este empleado o qué ha hecho este empleado, también te lo da. Las multimoniales que les he hablado un poquito atrás, sus funciones son prácticamente las mismas que el módulo de factura, con la diferencia de que los clientes proveedores del intercambio alimentario son extranjeros, ¿no? Yo creo que aquí les traía un pequeño ejemplo de un software de administración empresarial. Como les decía al inicio de la plática, yo creo que en la mayoría ya de los negocios, de las micros, en las pequeñas o medianas empresas, es sumamente necesario tener un software de administración empresarial. En la tiendita de la esquina hay por ahí un proveedor de refresco muy famoso, que ahora de la pandemia se dedicó a hacer un software, ya estaba por ahí más o menos en pruebas, tuve la oportunidad de estar muy cerca de ese proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Llegan con un aparatito, un tipo tablet, hacia las tiendas y te dicen, aquí tienes tu tableta, desde aquí vas a gestionar, vas a decirme cuántos refrescos ocupas y están metiendo productos también de necesidad de canasta básica, ¿no? Pues, ¿por qué es? Es un pequeño software que ya está en la vuelta de tu esquina, ¿no? Por eso mencionaba que es básicamente tenerlo a la de ya en cualquier lado, ¿no? Cada vez es más elemental. Aquí en especial yo les voy a hablar de MISAR. En la empresa donde yo estoy, actualmente cuenta con MISAR, ¿qué hace MISAR o para qué sirve MISAR en mi empresa? La facturación electrónica, la gestión de ventas, pagos, compras, presupuestos, inventarios, gestión de la información contable y financiera mediante reportes consolidados, personalizados, etc. Utiliza cubos de inteligencia empresarial. Básicamente es lo que estábamos viendo con anterioridad en el desarrollo del tema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Software ya, este software MISAR ya es un ejemplo tal cual de un software de administración empresarial, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahí en la empresa? ¿Para qué le sirve una empresa? Para la facturación electrónica, gestión de las ventas. En la empresa en la que yo estoy, se edita al área de las Afores. Entonces, todos los promotores de ventas de la Afore están dentro de esta gestión de ventas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tienen los pagos. Ellos tienen un sistema de pagos y está gestionado por medio de un software. De administración empresarial, ¿verdad? Tienen un presupuesto de lo que ellos están haciendo. Tienen un inventario de cuáles son sus clientes. La información contable, financiera, que es el producto de la persona que trajeron a la empresa. Y entonces ellos tienen que tener todas las informaciones. Se gestiona por parte de esta área de MISAR, ¿verdad? MISAR utiliza cubos de inteligencia empresarial. ¿Qué hacen los cubos de inteligencia empresarial? Es como les decía desde un inicio, que es una base de datos. Entonces, MISAR es una base de datos exactamente de todo esto que tiene. De los usuarios, de los mismos vendedores y todos los clientes que vienen aquí a nuestra empresa. Fortia. Fortia es igual, es otro sistema de administración empresarial que utilizamos en la empresa. Este Fortia es específicamente o tiene el área de atención de recursos humanos. Aquí también tiene que explicarse un video, pero no lo podemos ver. Está cargado en la presentación, pero bueno, no pasa nada. Fortia es amplísimo, ¿no? Amplísimo. ¿Te imaginan o se imaginan ustedes una empresa como Televisa? Te voy a dar un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Que tiene, no sé, 2.000, 5.000 empleados. ¿Y qué pasaría si los 5.000 empleados quisieran hacer uso de sus vacaciones al mismo tiempo? No se va a poder, no, definitivamente, ¿no? Entonces, Fortia se dedica exactamente al área de los recursos humanos, ¿sí? Altas, bajas, vacaciones, incapacidades, comisiones, ¿qué más? Lo que se puede hacer con una empresa. Eso se dedica a hacer Fortia. Fortia es un front, es un sistema operativo empresarial que utiliza una base de datos, en este caso, una empresa de SQL que nosotros la administramos. Como tal, nosotros le ponemos un servidor de SQL a Fortia. Fortia crea su base de datos y carga la información de nuestra empresa, de todos los recursos humanos, ¿sí? Y le da la facilidad de usar todos y cada uno de ellos. Como les decía, hacen altas, hacen bajas, manejan vacaciones, las comisiones que pueden tener los usuarios, todos los administran por medio de Fortia, ¿sí? Entonces, sería dificilísimo tener la administración de más de mil empleados en una libreta o en un Word, un sistema de computadora. No, Fortia gestiona todo eso, ¿no? Es realmente un monstruo de software que es muy utilizado por todos y por cada una de las facilidades que nos da para la administración en recursos humanos. ¿Saben las decisiones? ¿Para qué se saben las decisiones? Es cuando, si crees que es necesario o sería una buena opción instalar un software que mejora la calidad de una empresa, ¿qué necesitamos para considerar hacerlo o para adquirir un nuevo sistema de información? Si bien los programas informáticos tienen la capacidad de simplificar los procesos administrativos en las empresas, debemos considerar que esta función se limita a cumplir órdenes. Esto nos lleva a pensar que en el programa va a dar resultados a la medida en la que la persona que administra tenga un conocimiento claro de los procesos que realiza y sepa cómo debe ser interpretada la información que el mismo software les ofrece. En lo personal, yo soy de las personas que digo necesario hacer la pregunta de por qué o si no vamos a utilizar un software, yo creo que es una necesidad, ya no es un lujo. Como les decía, tener una plantilla de más de mil empleados, en el caso de Fortia y que tengas que manejarlo en una pequeña base de datos que sea simplemente en tu computadora, no sea un Excel, por así decírselos, a que tengas un monstruo de software que te va a dar el soporte a todos y a cada una de las utilidades que tú necesites, ¿no? Entonces, yo soy de las personas que piensa que el software de administración empresarial no es que sea necesario, es indispensable, no lo puedes dejar de usar. ¿Qué pasa en las ventajas y las ventajas del software de administración empresarial? Dice que lo que para unos puede parecer una desventaja, para otros es una ventaja de acuerdo a la necesidad personal de la empresa. La empresa nunca debe moldarse a un programa, sino todo lo contrario. El programa es el que se adapta y es así porque el programa fue diseñado para resolver necesidades muy generales. Cada negocio, sobre todo en la actualidad, tiene una visión muy específica o general, la cual le permite seguir compitiendo en el mercado. Aquí puse en rojito control de cambios. En mi área de continuidad operativa, gestionamos, en especial soy el encargado de la gestión de administración de cambios del área de base de datos de continuidad operativa. ¿Qué hacemos? ¿Por qué les menciono esto? ¿Qué pasa? El área de recursos humanos les dice, estoy haciendo un cálculo de comisiones y se calcula en lugar de 30 días, quiero que se gestione por cada 28 días, porque ya no les quiero pagar cada 30, les quiero pagar cada 28 o les quiero pagar cada 14, por así decirte. Entonces aquí habla de las ventajas y las ventajas del SAE. Entonces, ¿qué dice el SAE? No, lo que pasa es que todos mis programas son a 30 días. No, pero es que yo quiero que pague cada 14. Entonces existe un control de cambios. ¿Sí? SAE, en especial, Fortia, ellos se encargan exactamente de hacer todo el cambio en especial, todo, todo, todo. Ellos hacen todo desde el inicio en su sistema hasta que mandan a la base de datos y hacen las modificaciones necesarias. ¿Es una ventaja o es una desventaja? Yo la puedo ver que Fortia, es una ventaja porque ellos solos pueden llegar a la solución de tu problema. Tú vienes y les das el problema, ellos le van a solucionar. Pero ¿qué requiere esto? Requiere una licencia. Esto que requiere, requiere un soporte. Entonces, nos regresamos un poquito. Sí, sí es necesario, lo debemos comprar, lo podemos utilizar en este caso, Fortia, pero también tenemos que saber que si requerimos un poquito más, necesitamos pagar. Pero bueno, si al final de cuentas es reavituable el uso de Fortia o de cualquier software de administración empresarial, entonces yo creo que sin ningún problema las grandes empresas no van a pensar que van a manejar su información en pequeños Excel o una base de datos dentro de una computadora a tener un software de administración empresarial que nos pueda dar cada uno de estos servicios. Vamos con las ventajas en los empleados, es el acceso a toda la información de la compañía. Cargamos toda la información de la compañía. Usuarios, vendedores, compradores, toda la información está gestionada gracias al software de administración empresarial. Tienes tu información completa y se puede actualizar. Ok, entonces la gestión está muy bien, ¿no? Al contar con información precisa de cada cliente puedes darle un mejor servicio, que es lo que les decía hace un ratito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es el día del padre, vamos a mandarles un correo a todos para ofrecerles un dos por uno en comidas el día del padre. Como tienen la información actualizada, tienen su correo, tomas el email y mandas una solicitud para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, pero ¿quién te da esa ventaja? La administración, la gestión que te está dando el software de administración empresarial. Conocimiento de las estrategias que favorecen o no a la capacitación y fidelidad de los clientes. Ok. Ahora en cuestión de los clientes reciben servicios y productos adecuados a sus necesidades y reciben atención personalizada. ¿Qué es lo que les comentaba ahorita? ¿Qué pasa hace el día del padre? Haces un correo personalizado para todos ellos y les mandas una información. ¿Sí? Dice servicios y productos adecuados. ¿Qué pasa? Tienes una base de datos y ese día de la mamá tomas todos tus clientes, ¿no? A lo mejor tienes su edad, sabes si tienen hijos, no sé, y les mandas una atención personalizada, que es una ventaja más que te da tener la gestión de la base de datos con un sistema de administración personal. Empresarial, perdón. Las desventajas. El cambio cultural. Incomporar el SAE a una empresa implica muchos cambios en la forma de trabajo. ¿Qué pasa? Por ahí hace poquito vi un programa en la televisión de una empresa que se dedica a hacer automóviles, una empresa que está en Discovery, que es muy famosa y hace autos. Y la persona que está a la encargada de los pagos y de la gestión del dinero no quiere usar una computadora. ¿Se imaginan que tengas inversionistas o que tengas altos entradas de dinero y que tú lo quieras gestionar desde un Excel? ¿Qué es lo que les decía? Pues sería básicamente ir para atrás. Es un retroceso. ¿Pero qué pasa? El empleado como tal no está acostumbrado a usarlo. Entonces, a veces es difícil hacerlo, pero yo creo que todo cambio cuesta, pero si es para mejorar, adelante, ¿no? Entonces, esto tendría que ser poco a poco e ir metiendo el software en base a lo que tú tienes de información, en base a lo que ya te hace el empleado, la capacitación, no capacitarlo, y después adelante, ¿no? Dice si los empleados no se sienten a gusto con ellos, es posible que lejos de ayudar perjudique, ¿sí? Pasa, hay empleados que dicen, no, 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 es que yo no le muevo la computadora, yo todo lo apunto en esta hoja, tengo todo apuntado, aquí tengo el teléfono, aquí tengo la dirección, ¿sí? Pero si ese papel se te pierde, ya parece la información, ¿sí? No puedes tener apuntados 500 clientes en una hoja que le diste dos, tres vueltas, ¿no? Pues tienes el site, utiliza un sistema de gestión empresarial y adelante, ¿no? Resistencia a compartir la información. El site trabaja en torno a los datos que proporciona el empleado. Exactamente lo mismo, volvemos al mismo ejemplo. Esta persona que tiene sus datos en una pequeña base de datos de un Excel, pero él está cerrado a que esa es su información, a que él trabaja así y no quiere utilizar un site, ¿no? Pues hay que hablar con él, necesitamos información porque la información es de la empresa y el site para que la gestión de la administración sea aún mejor, ¿no? Dice, si este no quiere proporcionar información, el software no puede cumplir sus funciones. Claro. Si no tiene información, si no te va a dar una información que sea correcta o que sea legítima, entonces, ¿qué información le vas a poder poner en el sistema para que, como les mencionaba, puedas tener una atención personalizada si no tienes la información, no la vas a lograr nunca, ¿no? La inversión económica. La versión más reciente tiene un valor de 10 mil, de 10 mil pesos, ¿no? Este, no se me hace tan cara, pero, bueno, a veces es empezar por ahí y qué pasa o qué viene después porque a esta cantidad hay que sumar el valor del equipo que se va a instalar, que está entre los 3 mil y los 5 mil más el servicio de renta aproximadamente de 300 mensuales. ¿Qué pasa? Hay que comprar una licencia, ¿no? La licencia te vale 10 mil, pero tienes, no sé, en Recursos Humanos, hablando de una empresa, tienes 30 agentes, ¿no? Bueno, entonces, ahí te súmale los 10 mil más 30 por 5, ¿no? De las licencias de cada computador que hay que hacer. Entonces, es una inversión. Tampoco se me sigue siendo significativa, pero hay que hacerlo, ¿no? Digo, yo creo que la gestión, que una persona tenga todo apuntado en una libreta o que tengas tanta gente, como lo mencionamos desde un inicio, ¿qué pasa? Con el sistema de gestión empresarial te va a ayudar a gestionar para que esa persona pueda tener más herramientas para trabajar, para que el servicio pueda ser mejor, ¿no? Entonces, desde ahí la inversión vale la pena, ¿no? ¿Qué pasa con la complejidad del uso el uso de este programa requiere una capacitación específica? Sí, puede ser un poquito duro porque a veces no pasa tan sencillo de que tiene la información y hay que meterla a un programa, ¿no? Hay que cuadrarlo a un programa, hay que hacer que funcione por un programa. Como les decía, a veces en los controles de cambios conocemos un cambio o se requiere un cambio en un programa. hay que hacer una explicación, hay que pasarlo por el proveedor. Después de que pase el proveedor solicita un ambiente de pruebas. Esto es bien técnico, pero se los voy a mencionar. Pase por un ambiente de pruebas, una base de datos de pruebas. Ellos hacen todas las pruebas y llegan con el usuario y le dicen, aquí está, ¿ok? Ya funciona. Este es un ambiente de pruebas. Quiero que tú me das el visto bueno de la solicitud que tú me hiciste en este ambiente de pruebas, ¿ok? Vienen, hacen el cálculo, hacen las pruebas y dicen, está perfecto, funciona. Eso es lo que necesito. Después es que apagaste, después es que tienes un soporte, ¿no? Pero funciona. Entonces después ahí haces un control de cambios y lo pones en producción y se acaba el problema, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Dice, pocos lo toman por lo difícil tanto que les resulta manejar el programa y optan por desecharlo. Yo creo que es ir dando un paso atrás, ¿no? Decir que no lo puedes usar, que no lo sabes usar y que no es necesario. Entonces yo creería que no es por ahí, ¿no? El software de administración empresarial te va a ayudar a gestionar, ¿no? Te va a ayudar a la administración y no porque digas que es un poquito complejo o porque tú nunca has trabajado con esto o no lo vas a utilizar, ¿no? Realmente la inversión sí debe ser un poquito al inicio, ¿no? ¿Qué pasa? Después hay que capacitar, hay que tener los equipos que sean necesarios porque también tiene unos requerimientos para que tengas el equipo de cada uno, ¿no? Bueno, se va un poquito más adelante porque se los platicó. ¿Qué pasa? Tienes la licencia, ya funciona, generalmente, ¿qué hacen? Van con el gerente, van con el subgerente o, no sé, el subdirector de la operación y te pasan a dos, tres gentes, ¿no? Y te dicen, bueno, tu sistema funciona así, tienes todo esto, estas son todas las utilidades que puedes tomar en cuenta, ¿sí? Y ahora tú mismo puedes capacitar a ese cliente, también se puede hacer de esa manera y sin ningún problema. Me ha tocado verlo, me ha tocado desde la implementación, desde que llegas a un programa o llegas a un departamento donde quieren apenas utilizar un software de emisión empresarial y si es complejo como veíamos en el ejemplo del restaurante, decía, es que hemos vendido demasiado, ¿no? En la última semana hemos vendido demasiado que ahorita no tengo tiempo de ir a ver el inventario y eso pasa en las empresas grandes, ¿no? Entonces, ya que tenemos tanta información, ya que tenemos tantas entradas, salidas de dinero, necesitamos tener inventario, necesitamos saber costos, cotizaciones, toda la administración, ¿sí? Bueno, ve y tráete un software de administración empresarial. Aquí son dos casos sencillos que me ha tocado verlos, pero hay muchos, ¿no? Hay muchos y les decía el de las tinitas que están en la vuelta de la esquina y están haciendo pero bastante uso, ¿no? Esta compañía de refrescos les da un dispositivo electrónico móvil y es una gestión súper sencilla. Te vas al apartado de los productos y vas a ir ayudando cada uno y son generalmente personas ya adultas, ¿no? Que se van a a meter a la capacitación no sé si puede ser un día a lo mejor o menos porque es muy intuitivo, es como usar un Facebook, una red social, ¿no? ¿Cómo haces para cargar una foto, para bajar una foto, para compartir información? Exactamente lo mismo, todo es muy intuitivo. Entonces, no podemos decir que el site no lo vamos a usar porque no queremos salir de lo que ya tenemos ahí. les hablaba también de lo que es necesario para preparar un equipo del site. Es poco, ¿no? Yo considero que ya es poco para lo que vemos en la actualidad. Ya podemos decir que los equipos básicamente están preparados, ¿no? Ya es una cuestión mínima, un procesador Interpentium con un giga o superior con 512 megabytes de RAM o 340 espacio libre en un disco duro. Los discos duros si ya vienen como mínimo de 50 gigas o de un tera, entonces 340 megas no es nada, ¿no? Un monitor de 800 por 600 o superior tampoco porque ya básicamente usamos computadoras. En la parte del sistema Microsoft Windows de los 2000 a los 2003 un visto superior también se me hace que no es tanta la especificación. Entonces, si ponemos a contrapeso realmente las ventajas o todo lo que nos va a dar un sistema de administración empresarial comparado con la inversión, con la capacitación, los resultados, entonces la balanza significativamente está del lado del solo de la administración empresarial, ¿no? Valdría la pena que decidamos el intento como en el caso del restaurante, ¿no? La gestión, la administración es básicamente elemental. Empezamos con esa pregunta que realmente ¿por qué las empresas son exitosas? ¿Sí? ¿Por qué es que las empresas llegan a ser exitosas? ¿Por qué están bien administradas, no? Están bien gestionadas. De nada nos sirve tener un restaurante que vendas y vendas y vendas pero que no sepas cuántos refrescos vendiste. ¿Cuántas cajas compraste la semana pasada? No, pues compré 100. ¿Y cuántas compraste estas? 120. ¿Y cuántas están en el inventario? No sé. ¿Y cuántas estaban en las ventas? Creo que 80. Imagínate, compraste 100, te aparecen vendidas 80 y te sobraron además 20. O sea, te siguen sobrando 20 o te faltaron 20 cajas. Entonces, ¿de qué nos sirve que tengamos tantas ventas si no sabemos lo que vendimos? ¿Todo por qué? Porque lo vas apuntando a una libreta y porque llega el vendedor y nada más te dice, dame 5, dame 5, dame 10, dame 10, estás vendiendo, 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 sacando. Y total que cuando ya te faltan dos cajas por acabarse, vas a tu proveedor y se lo compras. Sí, dámelo. El precio que tienes del producto que estás vendiendo te cuesta tanto. Sí, pero ahora aumentó. ¿Pero por qué? ¿Cómo es que aumentó? ¿Cómo funciona? ¿Por qué ha aumentado? Bueno, en tu inventario o tú no sabes realmente cuánto estás pagando. Entonces, ¿qué haces con el? ¿Sabes? Tienes un tu base de datos. ¿Cuánto compraste? ¿Dónde compraste? ¿Qué fue lo que pagaste? ¿Qué es lo que recibiste? ¿Cuánto tenías? Si a eso le sumamos la operación, entonces podemos decir, toda esta semana vendí esto y tenía esto y me quedó esto. Perfecto. ¿Sí? Me gané esto exactamente. ¿Sí? Porque comparado con lo que yo compré, con lo que yo vendí, con que ya pagué los sueldos de mis empleados, es que te hace una información o te puede cuadrar la información, te da un reporte que dice aquí está lo que vendiste, aquí está lo que ganaste. Entonces, yo considero que el software de administración empresarial básicamente es una alternativa superior a las necesidades, ¿no? Ellos tienen un problema de inventario, bueno, vamos a meter un problema, ahora el software empresarial para que ellos nos gestionen nuestro inventario. Nosotros le vamos a dar toda la información que decía que un problema o una desventaja del software de administración empresarial es que los empleados no nos proporcionan la información, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que recabar toda esa información, por eso a lo mejor en un inicio puede ser un poquito más difícil o la gente puede pensar que no es necesario o que no quieren no quieren empezar a utilizarlo, ¿no? Porque dicen es que yo así lo vengo manejando, ¿no? Sí, pero ya no nos damos abasto, ya tenemos muchísima información y ya tenemos una necesidad muy grande porque tenemos el triple de usuarios, tenemos el triple de ventas, las compras en lugar de comprar en el negocio que me queda más cercano, voy a comprar con un proveedor que me lo da un poquito más barato, pero todo eso lo pones en una base de datos, lo tienes a la mano, cuando tú lo quieras tomar, lo tomas, te da un reporte, sabes lo que necesitas, sabes lo que tienes, sabes lo que ganaste, entonces volvemos a que es una una operación muy confiable, ¿no? Si cuesta trabajo, sí cuesta trabajo, todos los cambios generalmente de ese tipo podemos decir que te cuesta un trabajo iniciarlos, pero comparados con la inversión, preparar un equipo que de acuerdo a los pasos que les estoy mostrando no son muchos, no es tanto lo que se invierte, entonces podemos empezar por los equipos, en un restaurante empiezas con una computadora central, con una licencia, generalmente yo creo que lo mejor siempre es tener el soporte de perdido un año, generalmente las licencias se pagan por un año, y compras licencia para una computadora con un ordenador central, donde puedas tener tu base de datos y desde ahí empezar a trabajar, ¿qué pasa el día de mañana que quieres poner una sucursal en Saltillo? Compras en el mismo software, ya tienes tu base de datos, la pagas para Saltillo, los mismos productos, voy a vender lo mismo, ok, tengo la base de datos de mis productos, todos mis insumos, hasta los mismos proveedores, me van a dejar a Saltillo, bueno, los pongo en el sistema, ¿no? ¿se imaginan? Entonces, ya no voy a tener que ir a Saltillo y a investigar otra vez, a ver, ¿cuánto compramos aquí en Saltillo? ¿o qué es lo que necesitamos? No, no, ¿por qué el site te lo está dando? ¿entonces tienes la experiencia por medio de una red de computadoras a hacerlo? Vaya adelante, ¿no? Yo creo que para finalizar, yo creo que pongo la balanza en que el sistema de emisión empresarial es una herramienta indispensable, indispensable, hoy en día y que debemos tener la oportunidad de usarla y yo sé que muchos de ustedes tal vez ya no es esto algo muy nuevo, pero solamente son dos ejemplos que a mí me ha tocado ver, digo, he visto otros más, pero son ejemplos muy claros y espero que les haya gustado la plática, ¿no? Podemos dejar el correo al final o las dudas. Muchas gracias, maestro, vamos a abrir el chat para ver si algún alumno tiene dudas. ya se encuentra abierto el chat sí Gracias. Hola, Due, ¿qué tal? Sí, también en las escuelas también se pudiera usar, Betty. Gracias por participar en el chat. Hay muchos, ¿no? Hay unos muy básicos, hay unos que ni siquiera requieren licencia. No, fíjate que las bases de datos de Forte y de MISAR son muy chiquitas. Entonces, me gustaría, bueno, voy a dejar mi correo para que vean, les puedo compartir la información un poquito más general a nivel de las propiedades de la base de datos. No son muy robustos, no es. Es sencillo, básicamente, para el administrador de bases de datos tener un equipo y que ellos básicamente lo administran porque el software es de ellos, ¿no? Entonces, ellos además lo que hacen es que nos cobran por prestarnos, porque básicamente ellos, la licencia es simplemente de ellos y el soporte también, ¿no? Entonces, es sencillo y te digo, la base de datos sin problemas. Por ahí vi otra pregunta, se me pasó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El Compact Paki. Hay muchos, sí, como decía Verónica, hay demasiados sistemas de administración empresarial que podemos utilizar y yo estoy abierto a eso porque realmente es para mejorar, ¿no? No podemos decirles que no. Claudia, sí, había dos videos ilustrativos. Lamentablemente no se cargaban en la presentación, pero sí, sí había dos videos representativos. Los puedo compartir, les voy a poner, está mi correo hecho en la pantalla, me pueden escribir y les paso los links o les paso los videos o la presentación sin ningún problema. Pues yo soy de la idea, Reinaldo, pues desde uno, o sea, desde un usuario. Si yo tuviera un negocio que quisiera, pudiera tener un software de administración empresarial. Hay unos de fabricantes muy, muy baratos, chinos, por ejemplo. Un software sencillo, sencillito, no sé si, bueno, a lo mejor no son de la empresa empresarial, pero un software que usan las máquinas de videojuegos son software chinos que son muy baratos, ¿no? Entonces, también hay software de emisión empresarial de estas marcas, de estos fabricantes y son muy sencillos y son muy accesibles, ¿no? Entonces, si tú tienes por ahí una empresa o quieres empezar un negocio, adelante, ¿no? Puedes tener una sola máquina y te digo después, te haces una sucursal de otro lado, pones otra y por medio de la red, sin problema, la puedes administrar y te aseguro que te va a servir. Gracias. Buenas noches, María. Gracias. Gracias por estar en la presentación. Saludos, Claudia. Saludos, Jessica. Jessica Yasmin. Nancy, muchas gracias por asistir en la presentación. Saludos, Betty. Ramiro Garza. Saludos, Luis Gerardo. También para ti, Martín. Lupita Herrera. Gracias. Qué bueno que les gustó. Sí, sí, Liliana, sí hay software de emisión empresarial que son gratuitos y unos con licencia. Es lo que yo les decía, realmente puedes buscar tener un software de emisión empresarial que esté al alcance, ¿no? Yo toqué el tema de Fortia y de MISAR porque son sistemas con licencia que por cuestiones legales las empresas tienen que utilizar algo así, ¿no? Entonces son los que yo especificé. No hay para facturizar el timbrado específicamente. Sí, utilizan el timbrado. Sí, de hecho, el proceso de timbrado lo monitoreamos en el área de base de datos. Este, es un poquito, este, ¿cómo se dice? Es difícil, o sea, no sé, la cuestión del timbrado, sí, cuando hubo ese cambio, entonces sí, un poquito hay de problema, pero ya fue resuelto por ellos mismos por el proveedor y se utiliza sin problema. Saludos, Saludos, Norma. Saludos, Sergio. Saludos, Sergio. Puedo compartir la información que necesiten y si tienen también dudas, no sé, quieren poner un negocio, quieren hacer uso de algunos site, sin problema. vamos a buscar la solución saludos saludos Nora Cristina, saludos saludos Carlos, saludos Héctor Alejandro sí Misa, yo estoy de acuerdo no sé si sea por el área, pero yo soy mi tecnológico y considero que el SAE es fundamental es indispensable, es como saludos doctor Héctor es como un uso de un celular que te da tantas aplicaciones y el SAE en base al contenido que vimos te da muchísimas, te da bastantes la gestión de todo para lo que tú necesites, un restaurante así sea un negocio de lo que tú vendes y no necesariamente de ventas también puede ser un servicio entonces sí Misa, le estoy de acuerdo yo quisiera tener un SAE cuando sea necesario en mi negocio o sea que ya lo puedo hacer para mí saludos Beatriz claro que sí Rubik sí, está mi correo pueden enviarme sus preguntas sus dudas y con mucho gusto las contestaré la brevedad posible a mí también me agrada mucho el tema se me hace un tema que en la actualidad es necesario entonces lo necesitamos hay que saberlo usar hay que saber que existe principalmente porque a veces no lo hacemos no estamos batallando por una cosa que tiene una solución tecnológica a la mano gracias Verónica gracias Ana Karen saludos ¿qué tal Rinaldo? sí, sí bueno específicamente a veces tú puedes hacer uso de acuerdo a tu necesidad ellos pueden usar los impuestos o pueden decidir no hacerlo o pueden decidir sabes que yo utilizo el SAE para esto nada más entonces ahí básicamente el uso que ellos le den es específico por ahí decían las ventajas y las ventajas que el SAE ya trae un bosquejo generalmente ya el sistema ya funciona de una manera y que a veces lamentablemente tú tienes que hacerte a cómo funciona el SAE pero ¿qué pasa? entonces que ya viene la parte de la administración de cambios y tú dices bueno yo quiero que el SAE funcione así pero bueno hay que pagar una licencia no sé si extra o hay que pagar un soporte mantenimiento el día de mantenimiento entonces sí y no Reinaldo yo creo que es cuestión particular de quien lo use el sistema de fuerza dependiendo la empresa saludos Fabián bueno si ya no hay dudas entonces daremos como terminado la sala de trabajo muchas gracias por su asistencia agradecemos al ingeniero Luis Sierra por su exposición y lo felicitamos por su gran experiencia esperemos contar con él nuevamente con su colaboración en este y otros proyectos de la Universidad CNCI les recordamos que la conferencia estarán disponibles en los próximos días en el canal del Congreso virtual a través de YouTube le pedimos que contesten la encuesta de desactivación para registrar su asistencia y ser acreedores a la constancia muchas gracias muchas gracias a todos hasta luego hasta luego